Este meneo es presentado por Cerveza Presidente. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. Que el momento que esté viendo este contenido sea perfecto para usted. Este es el meneo de Aquiles Correa. Tengo invitado hoy de primera. Yo siempre he dicho que el humor dominicano no tiene cómo pagarle a Juan Ramón Gómez Díaz. Lo que ha hecho por una generación que empezó en los 90, inicio de los 90. Pero así como él es el padre de esa, el dueño de esa casa donde nació tanto humor. Aquí tengo a uno de los padres que crió esa generación. Y yo me considero un hijo de ellos. Porque sin esa generación de los 90 quizás yo no estuviera aquí. Está con nosotros Félix Peña. La tata. Que no lo engaña nadie. El perseguidor. Dime, Félix. Estoy tranquilo, contento de estar aquí contigo. Está muy bonito este set. No es envidia, como dice Raymond Pozo. Pero hay que hacer algo parecido a esto. Félix, ¿tú consideras que el público, el pueblo dominicano, esta generación de humoristas, te tiene a ti, a Rafael Aldue y a Gómez Díaz en el lugar que deben tenerlo? Es que, no, claro, es que, mira, todo un proceso corre en la vida. La vida va evolucionando, la vida va cambiando. Incluso hay mucha gente que dice que la persona es otro, diferente en cuerpo, alma y espíritu cada vez que pasan cinco años. Entonces, lo único que cambia es el cambio. Lo único que no cambia es el cambio. Pero después, todo va evolucionando y todo va cambiando. Hay una generación que nos consumió a nosotros en aquel tiempo. Lo primero fue cuando hacíamos el papel del radio, en radio y televisión dominicana. Eso fue una generación. ¿Ochenta y cinco, ochenta y seis? Echenta y seis, por ahí. Echenta y seis. Echenta y seis. Yo iba a Canal 4. En el Canal 4, en el que nosotros nos íbamos para los pueblos, con los chinitos a Lichón y el radio. Y eso fue algo apoteósico en ese momento. Pues nosotros sustituimos nada más y nada menos que a Pololo en el comercial de Navidad para el pueblo y nos hicimos lo que le llaman virales ahora. Eso fue una etapa. Entonces, ya la gente, son muy pocas la gente que me dicen en el radio. Me he encontrado con gente. Eso fue... Pero ya chochando, son viejos los que te dicen eso. Sí, sí, sí. Entonces, eso fue una etapa. Yo no puedo querer que la gente me valore ni que por el radio. Posteriormente, pasó lo del radio. Nos mudamos para Telemicro, ya con una empresa que se llamaba Noticiario Desinformativo. Y pasamos por el proceso. Ahí está. Pasamos por el proceso. De... Pasamos por el proceso. Eso fue uno de los celulares que te regaló uno de tus hijos. Yo recuerdo bien el video. Sí, sí, sí. Ahora tiene que regalarme otro. Qué bueno que tú me pusiste eso. Ahora la hembrita tiene que regalarme el 15. Yo vi el video cuando te regalaron ese celular. Sí, sí, sí. Y entonces, después viene Noticiario Desinformativo. Y nosotros la pegamos con Noticiario Desinformativo. Y eso fue una generación diferente a la de Chinito Salichón. Yo no puedo pretender que la gente de Noticiario Desinformativo me valoren ni que por lo que yo hice en ese tiempo. Después, posteriormente, viene la opción de las 12. Que es donde nosotros nos enfrentamos al show del mediodía. Y ahí fue donde se pegó. Yo soy la tata y no me engaña nadie. Y eso fue otra generación. Cada una es una generación. Tú pegaste en esa época también pegaste el de Poporuce. ¿Cómo es? Eso fue después. Después. Eso fue en Quédate Ahí. Quédate Ahí. Entonces, todavía estamos en la generación de la opción de las 12 cuando nos enfrentamos al show del mediodía. Eso fue con la tata. Luego, nosotros nos fuimos para Color Visión. Que le dieron ahí. Fuimos los mejores pagos de ese tiempo. Y entonces, no cuajamos allá. Y por medio de Joseph Cáceres, que nos hizo los trámites para regresar a Teleminico. Pero cuando regresamos, no nos aceptaron en la opción de las 12. Porque los que estaban ahí decían que ellos eran lo que sabían. Digo, no, pero no hay ningún problema. Hicieron Quédate Ahí. Entonces, hicimos Quédate Ahí. Y entonces, ahí fue donde aparece Raymond Pozo, Miguel Césped, Chedi García. Boca de Piano, no. Boca de Piano estaba en la opción. Y un sinnúmero de humoristas. Entonces, eso era otra generación prácticamente. No creas que cada una de esas es una generación. Entonces, yo no puedo pretender que la gente me recuerde. Por esa tampoco. Cada tiempo tú tienes que hacer tu trabajo para que la gente te recuerde por lo que tú estás haciendo ahora. Ahora es el perseguidor. Ahora es el perseguidor. Entonces, yo quiero que me recuerden y que me valoren por el perseguidor. Claro que mucha gente me toma en cuenta. Por ejemplo, uno llega a negociar a un sitio y el background que tú tienes vale. Para fines de... Oye, tú una leyenda. Yo me recuerdo. Como el asunto de ya veneno. De que lo trataban tan bien porque esa era ya veneno. Y mucha gente gozó con él. Entonces, eso vale, claro. Pero para fines de mérito, no. Las nuevas generaciones nunca te van a valorar. Y no es a mí, ni al duey, ni a nadie. Es que las nuevas generaciones nunca van a valorar lo que ellos no vieron. Esa es la situación. ¿Por qué perdimos al Félix Peña humorista? Luego del intento de la opción de las 12 de hace unos años. Lo que pasa es que hubo una transformación de lo que son los medios de comunicación. Yo siempre trabajaba para pegarme. O sea, cada vez que yo llegué. Y, de hecho, lo pegamos cada vez que llegamos. El primer trabajo que hicimos para volver atrás fue el de los chinitos a lichón. Y fue la primera oferta que nos hizo Televisa. Después lo hicimos con noticieros informativos. Lo hicimos con la opción de las 12. Lo hicimos con Quédate ahí. Después volvimos. Hicimos algunos programas que también ya, telemicro, pegados. Entonces, si hacemos un personaje ahora, ¿lo vamos a pegar? No, yo calculo si Raymond y Miguel no están pegados, dando duro con un personaje. Me voy a pegar yo. Que ellos han sobresalido porque han sabido mercadear y han hecho un trabajo tremendo. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo, después que he tenido todo mi éxito, arriesgue mi faja, me mantengo en otro perfil. Está picando. Picando, haciendo, además de que los medios de comunicación cambiaron. Cuando hicimos la opción de las 12, la última vez que la hicimos, yo le dije a Juan Ramón, nosotros no vamos a competir con el chino de mediodía ahora porque ellos tienen lo que está pasando. Nosotros, para competir, tendríamos que hacer un programa de información con algunos chistes, pero información. Y ellos dijeron, hagan chistes, que para eso fue que lo trajimos. Y entonces yo le demostré, finalmente, que con información era que había porque entonces cuando terminamos, que el contrato era por un año, que ha dicho, o sea, de paso, no fue que nos sacaron, sino que él dijo, dura un año porque eso es, comedia tiene el concepto de la televisión por temporada. Y además, cuando son viejos, así lo hacen por ese tiempo. Entonces, me dieron la razón porque entonces yo, mientras estábamos con la opción del 13, yo promovía mi canal de YouTube. El canal de YouTube de la opción de... Y prendió. Claro, yo ahí fue que comencé a promover mi canal. Al duey decía, promueve tu cuenta de íntegra, que es la de la artista. Digo, yo tengo que promover mi canal porque el futuro es, y lo que es creación de contenido está en YouTube. Y entonces yo comencé a hacer contenido de información, que era lo que hacían en el show de mediodía. Y de hecho, me dio muy buenos resultados. Hasta tuve problemas con muchísimos amigos, contigo y con otros. ¿Por qué? Porque la televisión cambió. O sea, los medios de comunicación cambiaron. Todo se trataba de hacer un boom. Y fíjate como yo hago el boom. Cuando le pasa lo que le pasó a Malgarro, no que falleció, sino con el Pachá, se ha armado un conflicto. Se ha armado un conflicto fuerte. ¿Por qué? Porque los comediantes se pusieron rabiosos porque dijeron, oye, tú estás ridiculizando a Malgarro. Y entonces yo fui el primero que salí y le dije, Pachá, no lo haga, que así yo qué. Y entonces se armó que el cocodrilo salió de Santiago, mi hermano el cocodrilo, y comenzó y me hizo un video acabando conmigo. Pero yo cogí 10.000 suscriptores por esa caballita. Y yo le dije, cocodrilo, gracias. Carático me llama, dime, ¿cuántos seguidores me has conseguido? ¿Quiere que te acabe? Tú superaste, te dolió en el momento, cuando Malgarro dijo en el Teatro Nacional, engañé a la tata, porque yo soy los que dicen que ese premio era tuyo. Pero Santiago votó en bloque y votó por un santiaguero. El año de los premios Cassandra, que te ganó el humorista del año. Me fui muy lejos, pero yo soy de esa época. Tienen que recordar que yo soy de esa época. Sí, tú eres de esa época. No, si tú supieras que fue un tripeo, porque Malgarro andaba conmigo en mi carro. Y yo tenía un carro nuevecito. Tú siempre fuiste muy de carro, bueno. Sí, yo fui muy de carro. Todavía soy de carro. ¿Tú tenés un eléctrico? Y el carro mío es eléctrico. O sea, yo siempre estoy tratando de estar alante. Porque yo creo, yo hace cuatro años que tengo un carro eléctrico, que yo dije, los carros que vienen son los eléctricos. Y Malgarro andaba conmigo en mi carro. Y entonces, él me decía, tú no vas a ganar. Digo, Malgarro, hagamos el favor. Si tú me decís, nosotros utilizábamos mucho los términos, si tú me ganas, me mato de trayones. Yo mismo. Entonces, Malgarro decía, te voy a ganar, te voy a dar una sorpresa. Yo no quiero que tú llores, no quiero que me dejes a pie. Digo, Malgarro, yo no te voy a dejar a pie. Si tú me ganas, te llevo a comedia aquí. Y entonces, cuando él sale, engañá la pata. Bueno, lo que me sorprendió fue con eso. Y entonces, agarró el trofeo. Y, bueno, cuando ya, yo fui y busqué mi carro, yo andaba con Merenice, busqué mi carro. Él andaba con uno, tenía su esposa en ese tiempo. Y cuando se iba a montar, yo arranqué, pero frenaba. Porque tú lo ibas a dejar. Sí, sí, sí. Y entonces, se montó atrás. Y cuando está de qué, mirando el trofeo, yo agarré el trofeo y le digo, pasa eso, Malgarro. Que eso es mío. Sí, pero, pero nada, fue, no lo disfrutamos, porque a resumida cuenta, nosotros sabemos que ese premio no se lo gana el que se lo merece, sino que por medio a mercadeo, y por medio a triquiñuela, ¿cómo es todo en este país? ¿De qué tallero el Congreso? De lo que pueden pagar en la campaña publicitaria. No de lo que tienen los méritos, y no de lo que tienen la capacidad de ir a legislar. Ni las buenas ideas. Porque en los tiempos, por ejemplo, del Imperio Romano, ¿qué eran los congresistas? Los congresistas eran elementos, personalidades meritorias, que tenían la suficiente capacidad moral, escucha bien, moral, y la capacidad intelectual para ello hacer las leyes. Entonces, estas personas no eran elegidas por el pueblo ni siquiera, eran elegidas por un consejo de sabio que tenía el emperador romano. Y entonces, estas personas eran elegidas meticulosamente, que a veces habían emperadores como... ¿Un no doñaíto? Sí. ¿Uno puso un caballo de senador? Sí, sí, sí. ¿Cómo que se llama? El malo. No fue Nerón, no. Nerón fue que desbarató prácticamente... Hubo uno que quemó el pueblo, otro puso al caballo, Calígula era un dañadito. Calígula... Entraba en toa. Calígula desbarató el Congreso. Pero cuando... Maribel, Calígula entraba en toa. Claro. Ah, porque... ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Un caballo a que entre? No, porque Calígula fue que... Que se acotó con todas las hermanas. Sí. Que hubo aquí una serie en el Canal 2, Calígula, que era gago. Calígula tenía un tema que era gago. Pero eran... Pero los senadores eran gente de... De prestigio. De prestigio. Eran acogidos por un consejo de ancianos de la nación que nos acogían meticulosamente. Porque estos eran los individuos que fabricaban las leyes. Entonces tú no puedes tener en el Congreso un grupo de ñames que estén ahí porque son banqueros o porque son narcotraficantes o porque son los otros y son los que tienen dinero para llegar al Congreso. O sea, la sociedad está totalmente distorsionada. Ya, por ahí vamos. Porque los poderosos son los que gobiernan todos. Entonces, dime. ¿Qué podemos esperar? ¿Que un premio me lo entreguen a mí? Yo estoy... Estaba claro que se le iban a entregar al que Maca bildiara. ¿Tú has visto... Que a propósito que Maca bildió. No, porque yo siempre he dicho... Fueron ellos que votaron en bloque. Fueron los que votaron en bloque. Fueron los que votaron en bloque. Fueron los que votaron en bloque. Para apoyar al suyo. Sin saber que yo también soy santiaguero. Y que era primera vez un santiaguero nato. Y calificado para un premio como ese. Para un premio como ese. Siempre eran Freddy, Cuquín, Boruga, Luisito, Roberto, Poloro. Eran los que siempre estaban en el ambiente de premios. Tú has visto partir a mucha gente cercana a ti. El caso de Blas Durán. El caso de Margaro. Maceta. ¿Qué pasa con una relación de comediantes que quizás al final de sus días no se manejaron a nivel económico? Y sufrieron situaciones penosas. Maceta no. Maceta no era rico, pero no tuvo, creo, esa situación. Prohibimos el caso de Margaro. Blas Durán tuvo un tema con la que fue su pareja en su momento. Tuvo situaciones. ¿Qué es lo que pasa con una generación? Pues San tuvo un tema también cuando murió. Johnny Pues San. ¿Qué pasa con esa generación de los 90 que quizás no se manejó? Es que tú que eres humorista que incursionaste hace mucho tiempo en el área del humor. No te has dado cuenta quizás de una cosa. Y es que el humor no deja dinero. No. Nadie vive del humor. Las principales humoristas que han conseguido dinero. Pero los únicos cómicos que han conseguido dinero con el humor son Raymond y Miguel. Porque Fausto lo ha votado. Los únicos cómicos que tienen, que pudieran tener un patrimonio, que pudiera decirse que le van a dejar un patrimonio a su familia son Raymond y Miguel. Porque Don Freddy no consiguió dinero con el humor. Lo consiguió con su imagen y con su figura. De la categoría de Freddy Veragoy con el estatus que le daba su imagen de Don Freddy. Cuando Don Freddy, el Don Freddy comunicador fue el que consiguió dinero. Pero de manera tal que este hombre podía mover cielo, mar y tierra y podía tener fundaciones. Y de hecho operó más de 7000 niños con su influencia que tenía. Fundación El Gol de la Semana. No como figura, no como cómico. El cómico nunca operó un niño. La figura de Don Freddy operó esa gente. Después tenemos el caso de Kukin Victoria, que todo el mundo sabe que con el humor que ha conseguido Kukin con el humor. A pesar de que eso para mí es el mejor humorista de todos los tiempos. Para mí, porque es un enfoque que yo tengo. El mismo Luisito Martí. Luisito Martí consiguió dinero haciendo otras cosas, con negocios y eso. Aunque a Luisito lo fue bien. Luisito se pudiera decir también que consiguió igual que Raymond y Miguel. Sí, claro, pero venía de la música y él vino bien de la música. Pero son escasos. Como tú oyes que Boruga perdió los dos pesos que consiguió. Pero Boruga era mi ídolo. Boruga era mi ídolo. El mío, mi favorito. Pero ven acá. ¿Y cómo que Boruga ahora no es multimillonario? Para mí Boruga debe ser como Eddie Morphe. Así. Entonces, aquí el humor no deja dinero. Esa es la causa por la que tú ves que si pasa un tiempo y tú no lo produces. Se te van a acabar y va a terminar como Majin Buu en un refugio. ¿Tú me entiendes? Ay, yo vi esa entrevista. Va a terminar como Majin Buu. Él está así, está en un refugio. Vi esa entrevista en el canal de Chico Sandy. Vaya al canal de Chico Sandy para que chequen esa entrevista a las condiciones de Majin Buu. Entonces, si tú dejas de trabajar, tú dejas de percibir dinero. Por ejemplo, en el caso de Blas Durán, mucha gente dice, pero ¿cómo fue que él ganó tanto dinero? Y a última hora no había dinero. Porque duró 15 años postrado en una cama, sin producir ni uno. Entonces, era gastando, gastando, gastando. Y si acaban, además en ese tiempo los bachateros no ganaban tanto dinero. Blas Durán tenía una cuanta casa ahí en los frailes que pagaban dos cheles. Entonces, pero se le acabaron a Titico. Carrión, 47 millones. Tu amigo. Sí, mi amigo Titico. Te dio a ganar muchos cuartos de esos millones. Tú picaste mucho con Titico. Mi primer carro me lo compró Titico. Me regaló 20.000 pesos en el 92. Ya tú sabes cuánto era. 20.000 pesos. ¿Es un carro? 20.000 al doy. Sí, fue para que compraran otro carro. 20.000 al doy y 20.000 a mí. Porque eso era Titico. Entonces, Miguel Tejada gastó 100 millones de dólares. ¿Cuántos se gastan? Una, si tú lo mal administras. Y otra, si no son muchos, se gastan. Porque 100 millones de dólares no están supuestos a gastarse. No, no, no. A menos que no sea por el mal. Yo lo hablé con Manolo en una ocasión. Manolo que se maneja muy bien económicamente. Y yo, Manolo, ¿cómo una gente que llegó a tener 20 millones de pesos y su casa termina en quiebra? Y Manolo me dijo, yo no entiendo. Claro, cuando tú empiezas de cero, es más cómodo tú manejaste. No, porque Manolo lo gata. Manolo lo entiende. Pero nosotros que lo gastamos tenemos que entender. Tú has luchado desde hace muchos años. Ah, que ustedes no saben. Este fue el que me sacó del grupo de comediantes en el 2015. No me ha vuelto a meter el grupo de WhatsApp. Pero está bien. No, que esto no hay. Ahora que lo vamos a hacer de nuevo. No, ustedes están en uno que está Tony Pascual Pachulí. Ah, no. Esa es la opción de las 12. Ahí solamente hay cinco gente. Aldoé, yo, Pachulí. ¿Por qué ha sido imposible? Que yo te saqué. No, como yo te puedo sacar de ninguna parte. ¿Por qué ha sido imposible hacer una asociación de humoristas? La asociación de humoristas, yo soy el presidente Adbitan. Y me descuido. Yo me descuido porque yo me enfoco en otras cosas. Pero hay mucho problema con los comediantes. Pero demasiado problema. Y vamos a retomar ahora. Vamos a comenzarlo ahora. Lo vamos a comenzar ahora. Yo voy a retomar todo. Y vamos a convocar después a unas elecciones para enero, febrero. Para poner un presidente, pues yo no voy a ser ahí vitalicio. Pero definitivamente los presidentes van a tener que prestarle atención al sector humorístico. Somos muchos. Y hay muchos que están muy mal. Pero hay mucha desunión. Vamos a unirlos. Vamos porque es que la unión hace la fuerza. Inmediatamente nos constituyamos en un gremio. Para eso he estado reunidos. Es que hay tres sectores. Están los que fueron y ya no son. Están los que son y siempre quieren ser. Y están los que quieren ser y todavía no lo son. Entonces, en ningún otro grupo estás unido. Hay un grupo del pasado, un grupo del presente, un grupo intermedio. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se unen? No nos unimos. Es que tenemos que unirnos todos. Yo creo que todos estamos de acuerdo. Yo creo que eso de que los viejos, que he escuchado muchas veces, de que los viejos no quieren saber de lo nuevo, que los viejos lo van a lo nuevo. Yo creo que eso es un argumento que debe de caerse. Y el que lo tenga, cada cual aquí hizo su trabajo en su diferente época y se le valoró por lo que hizo. Si tú no hiciste nada, esos son tus problemas. Los que están ahora, están haciendo su trabajo. Ahora lo que hay que hacer es unirlo a todos y que se les saque el provecho necesario para que cuando se necesite una pensión y una cosa u otra, porque no hay ningún comediante pensionado. Cada ratito los locutores lo pensionan. Cada ratito. Pero ahí tenemos Héctor Sierra, que yo no creo que dure tanto tiempo con la economía que él tiene, aunque hay una empresa que lo está ayudando. Bolivita está porque tenga el gobierno, pero Bolivita está de pensión. Hay muchísima gente que hay que pensionarlo, pero nadie lo pensiona. ¿Por qué? Porque no hay un gremio que se encargue de reunirse y demostrar alguna fuerza política. Porque aquí, si tú no demuestras fuerza, ¿qué era lo que decía Julio Iglesias en su canción? La gente te irá a matar cuando volamos muy bajo. La gente te hace coro porque tú saliste en Sanky Panky, porque tú haces película, porque tú haces esto. Si tú, cuando estabas con Jochi Santos, no apareces más nadie, te veas caído a ti, nadie te llama. Cierto. Entonces tú tienes que hacer algo. Si yo no hubiera tenido mi canal de YouTube haciendo El Perseguido, la gente lo que estuviera era burlándose de mí. Ah, mira este que era. La está batido. Me lo dicen. Entonces tú siempre tienes que hacer algo. Claro, tienes que hacer algo para que la gente te tome en cuenta y te busque. Pero esa es la realidad de la vida. Tú no puedes ponerte guapo y decir que por qué no te busquen y que porque tú no estás haciendo nada. Entonces, si nos unimos en un gremio, si todo vamos a ser importante en términos económicos, porque van a tener que boronear, porque es una asociación poderosa, porque es una asociación donde van a haber varios influencers. Y por ejemplo, tenemos el caso de gente que quizá no van a ir a una reunión como Raymond y Miguel, que no le gustan asistir, pero que son amigos, que uno le dice que haga cualquier cosa. Y ellos están a la orden del día. Fautomata siempre fue a la reunión. Chedi García, va a la reunión. Si tú lo invitas, tú vas. Entonces, vamos a retomarla de nuevo. Yo le dije a Rafi que vamos a hacer una reunión la semana que viene. A Rafi Pérez. Sí, para que él me reúne al muchacho del 5. Como yo casi no estoy yendo por ahí. Y Aldoay, que está trabajando ahí en Telemicro de nuevo. Ah, está en Telemicro, Aldoay. Él está produciendo allá, creo que de extremo a extremo. Pado no lo sabía, ya está en el país. Sí, está aquí, está produciendo, está trabajando en la producción junto con René Brea. René ha llevado un grupo de figuras que estuvieron en Telemicro antes, está Holguín. Lo que pasa es que René trabajó mucho con nosotros cuando nosotros hacíamos los programas en el tiempo. Y es muy amigo casi de todos nosotros. O sea, el de los que dirigen a Telemicro, el que es más llegado a nosotros es René. Y está haciendo un buen trabajo porque él está haciendo una mezcla de lo que está sucediendo ahora con lo que sucedía antes. Y le está dando muy buenos resultados. Además que René es un tremendo productor. Sí. Entonces, estamos haciendo contacto con los muchachos del 5. Vamos a hacer contacto con los muchachos de los stand-up comedy para que se integren desde el más grande hasta el más pequeño. Porque hoy estamos allí, pero no se sabe dónde vamos a estar mañana. Y vamos a hacer contacto con todos los que trabajan en películas. Y eso lo vamos a hacer por bloque. Películas se encargan tú y Fausto. Fulano, reúnenme a la gente. Incluso ahí vamos a involucrar los actores que se pueden calificar de cómicos. El gremio de nosotros debe tener más de 100 personas. Sí, sí. Entre chiquitos, grandes y los que califican y los que no califican. Y tenemos que hacerlo. Bueno, porque si no, vamos a ver morir gente como murió Poesán, o como murió Anthony Río, que murió en el Morgan. A ti nunca te iba a pensar por tu mente que Anthony Río iba a morir en el Morgan. Murió en el Morgan, Anthony. ¿El se canó? ¿Qué es lo que se canó? Se canó en el Morgan. Se canó es el Morgan. El artista, el bolerista más grande. El primer stand-up comedy de este país para mí fue Anthony Río. Anthony Río podía pararse ahí. ¿Cómo se llama? Stand-up comedy. En el comedy club. En el comedy club. Anthony Río se paraba y partía todo el mundo. El mejor stand-up. Ese murió en el Morgan. Porque a última hora, no era que él no tenía dinero. No era que él no tenía bienes. Lo que no tenía era dinero líquido. Porque hay que decirlo, que él no tenía su finca. Él no votó. Él no votó. No, él no era U. Él no tenía dinero líquido para responder a su enfermedad. La enfermedad se está apareciendo de hoy para mañana. Yo estaba hoy bien y mañana me operaron de prevencia. Entonces, nos necesitamos, Correa. En tus tiempos de pegada full, de giras en Nueva York, aquí, te llegaste a encontrar con capos que tú sabías que estaban en algo turbio y te pagaron bien para trabajar. El mejor amigo mío se llamaba Rafael Baez. Gunga. Siempre los capos van a influir en la sociedad porque son amorosos, son dadivosos y son amigos, la mayoría. Tú los llamas a Nueva York y te mandan dinero. Y tú, la mayoría, la mayor parte de influencers, de gente, tienen amigos que son capos. Después caen y hay otros que son incluso artistas. Porque hay capos que son artistas. No voy a mencionar, no, pero hay capos que son artistas y andan contigo. Y tú lo sabes. Y tenemos el caso de capos pasados que estaban, que eran machateros y que eran de todos y que después cayeron, pero eran amigos de uno. Entonces, el mejor amigo que yo tenía era Gunga, del medio, así. Ese tipo yo lo quería, muchachos. Ese tipo, un día, yo quiero que tú vengas para Nueva York y me mandó como dos mil dólares de allá, que a propósito lo gate y no fui nada. Y ese tipo yo lo quería muchísimo. Siempre son gente, los capos son personas que andan en la sociedad y que ayudan muchísima gente. Por eso son una realidad. Y tú lo ves en los partidos políticos y van a estar. Lo que yo creo es que tenemos que tener cuidado de cómo son elegidos para un cargo congresional. Porque es que eso es muy sagrado, las personas que hacen las leyes de un país. O sea, yo no me opongo a que los capos son una realidad, que van a existir porque están ahí hasta que no legalicen la droga. Ya está el cannabis, el cannabis, ¿cómo se llama? Cannabis. El cannabis, que ya te hace los mismos daños. Fautomata siempre ha dicho, oye, pues son un cannabis para que se oiga bonito. Eso es marihuana. Eso es marihuana. Claro, claro. Y a la cocaína le van a buscar un nombre también. Le van a poner... Co-Wayne. Co-Wayne. Le ponen una cosa. Tú llegaste a ver drogas cerca. En esa época. No, si supiera que no. Porque nosotros, los cómicos. Hay muy poco cómico ligado al mundo de las drogas. Que yo recuerde, yo no me recuerdo nada. Bueno, sí, hay uno. Hay un amigo que sí, que todo el mundo lo sabe. Pero es uno de todos los cómicos. O uno o dos pueden aparecer de todos los cómicos. Pero los cómicos nunca se han visto. Porque tú, aunque la fama es lo que te lleva, la fama te arrima las drogas. Pero la mayor parte de cómicos lo que hace es que beben mucho. ¿Ya tú dejaste el alcohol cuando entraste a la iglesia o lo habías dejado antes? Yo había dejado de beber antes cuando escribí mi libro La raíz de todo mal. Yo escribí un libro que se llamaba La raíz de todo mal. ¿Por qué dejaste de tomar? No, dejé de tomar menos. Bueno, porque yo siempre decía que había que ponerle un límite a la bebida. O sea, tú no puedes beber hasta que te pudiera. Porque tú tienes que vivir cada época de tu vida. Cuando tú tienes 10 años, ¿qué es lo que tú haces? Jugada, correteada, muñequito. Exacto. Entonces, cuando tú tienes 25 años, ¿qué es lo que tú haces? No, cuando tienes 18 años, enamoraste en el barrio, tenés las muchachonas, tenés amores. Pero cuando tienes 25, te casas, tienes hijos. Cuando tienes 30, ya viene otra etapa de buscar muchachitas. Es otra etapa que el hombre quema. Pero entonces, ya de ahí para allá, el hombre no quema más etapa. Se convierte en el sinvergüenza más grande de la vida. Y comienza a ser... Si bebe, se queda bebiendo, romo, bebiendo, romo, bebiendo, romo, buscando mujeres, haciendo de todo. Y todavía el viejito, con 80 años, anda buscando muchachitas. Y bebiendo pastillas. Pero no se acuerdan, las etapas, no siguen las etapas. A los 50 años, tú tienes que comenzar a pensar que la comida, tú no la vas a digerir igual. Tienes que comenzar a cambiar tu forma de comer. Tú no puedes ingerir alcohol a los 55, 60 años. Igual cuando tenía 30. Exacto. Quizás tienes que cambiar de tipo de alcohol, tomar un alcohol de más calidad, más suave, un vinito. Tienes que vivir... Cuando yo era joven, yo decía, yo voy a ser cómico hasta que me muera. Pero yo ahora mismo no hago papel de mujer. No porque sea cristiano, sino que creo que me veo ridículo. Aunque severa, aunque hice uno en la película. Porque me obligaron. ¿En cuál? En dos compadres de la llora. Muy buena película. ¿Por qué no tuvo más suerte esa película? No, la película ahora mismo tiene casi 3 millones de reproducciones en YouTube. Una de las que tiene más reproducciones en Puerto Rico. Fue un palo. Sí, fue muy buena película. Aquí no tuvo el impacto porque no se le dio la promoción necesaria. Pero en Puerto Rico, que se promovió bien, sí hicieron mucha fila. Y además la cantidad de actores boricuas que tenía ayudó mucho allá. Pero sí, tuvo un buen impacto. Y en YouTube la película ha sido todo un éxito. Tú tienes dos películas emblemáticas, que son Esa y Cuatro Hombres y un Ataúd. Y nuestro amigo Pericles, que falleció este mes. Ayer, la semana pasada, hicieron una exhibición de Pasaje de Ida, que fue una película que fue parte de la historia mía. Porque nosotros, yo trabajé prácticamente en la producción de esa película. Pericles la editó con una moviola. La gente no sabe eso. La primera película contemporánea, que fue Pasaje de Ida, fue editado con una moviola. Pericles que falleció. Y yo participé ahí en todos los sentidos, porque esa película tuvo una crisis. Porque los actores hicieron huelga, porque el dueño del barco se lo llevó. Y tuvimos que devolver el barco. Bueno, estoy haciendo un pequeño documental de cómo se hizo esa película. Porque eso es una historia. Entonces esa película nos une a nosotros. Luego hicimos Cuatro Hombres y un Ataúd, que fue la primera película comercial. La segunda película comercial. Después de Balbuena. Después de Balbuena, esa fue la segunda película. Y entonces yo hice dos compadres de Ayola, ya dirigida por mí. Donde yo tuve que actuar también, porque Fausto se desapareció, que era el actor. Tenía un compromiso. Y me pusieron a mí. ¿El dos compadres de Ayola era Fausto y Tony? Fui yo, porque yo le dije, eso es para ustedes dos. Pero Fausto tenía un compromiso en el mismo tiempo que íbamos a rodar. Entonces me pusieron a mí rápido y gané un premio como mejor actor ese año. Me premiaron. Ok, tú mencionaste que Kukin es tu favorito y para ti es el mejor de su generación. De la generación que tú manejaste siendo jefe en Telemicro, ¿cuál para ti es el mejor? Es que están ahí. Los mejores son Miguel y Raymond. Lo han demostrado. Porque yo puedo decir que cualquiera es el mejor. Ahora, ellos lo han demostrado. Han hecho fortuna con su carrera. Y además se han administrado bien. Raymond Pozo es una persona que se propuso prosperar en su vida. Más Raymond que Miguel. Porque Miguel le ha llamado un poquito más. Pero Raymond ha administrado. Se maneja como un producto. ¿Tú sabes lo que es un producto, Correa? Que tú ya no eres una persona, sino un producto. Cuando un artista se maneja como un producto, lo hace con un objetivo. Y él alcanzó los propósitos que quería alcanzar en el humor. Que quizás no ha alcanzado ningún humorista. Porque vuelvo y te dije que las únicas personas que han hecho dinero, dinero, mucho dinero en el humor son ellos. Porque los otros lo han hecho de otra manera. Kukin ha conseguido dinero él porque es el ingeniero, porque es su esposa. Es una de las principales empresarias. Pero ellos han hecho dinero con el humor. Porque se han constituido un producto. ¿Tú me entiendes? Entonces por ahí andan las cosas. Seguiremos viendo a Félix Peña como el perseguidor. No se van a acabar los personajes. Se acaban. Mira cómo vive fulano. Ahora nosotros venimos un poquito más serio. Porque vamos a trabajar con la asociación de humoristas. Porque ya me dijeron, tiene que trabajar con eso. Y vamos a hacer un programa de entrevistas. Entrevista político y eso. Porque ya estamos en la política. Y quiero tocar más el tema de la política internacional. Que está llamando la atención del mundo. Y se va a poner muy de moda ahora. El asunto de Pregonsi. Que es un tipo que acaba, que supuestamente está muerto. Pero que la esposa que fue al velatorio de Pregonsi es la esposa del doble de él. Y se dice que él está vivo y que anda buscando Putin. Entonces todo ese tipo de estructura, todo ese tipo de cosas, es lo que se va a poner de moda ahora. Porque, aunque tú no lo creas, estamos al borde de una guerra mundial. Sí, porque Putin no está contento. Putin no está contento y los Estados Unidos no están por ceder. Nadie quiere ceder. Nadie quiere ceder el supuesto. Si nadie cede, ¿hacia dónde vamos? Entonces vamos a entrevistar, porque nosotros no somos expertos en política internacional. Pero vamos a entrevistar gente. Incluso vamos a conectar con personajes internacionales que conocen perfectamente la política internacional. Hablando de política, vamos a la nacional. ¿Cómo tú ves el mercado político dominicano ahora un año preelectoral? Bueno, con la alianza... ¿Cómo que llaman la alianza? La alianza... La alianza. La alianza fantasma, porque los presidentes de los partidos no han hablado. No, lo que pasa es que es un proceso. Esa gente no son locos. Con la alianza, que siempre ha estado, lo que pasa es que no se había... No se había dado... Si yo yo vivía, no había firmado papeles para casarse. Claro, los peledeístas van a estar en el poder mientras exista República Dominicana. ¿Por qué? Porque ellos son como los niños. Los niños no arriesgan su felicidad porque tú me hiciste algo. Cuando tú eras chiquito, el muchachito te... Tú te fajabas la trompa y no partías el muchachito. Pero en la tarde tú... Fulano, ven, ahí te partí. Y tú te hacías amiguito. ¿Por qué? Porque tú tenías que jugar con ese muchachito. Los peledistas son a sí mismos. Ellos no arriesgan el poder de que por esto. Entonces, los otros que están del... Eso los hizo perder en el 2020. ¿Eh? Que sí, ¿no? Pero era porque ya estaban embriagados de poder. Estaban borrachos de poder. Y la juma te saca de tu realidad. Pero los cuatro años la oposición lo hizo recapacitar y ya se están uniendo de nuevo. Y se van a unir y van a ir unidos. Entonces, esto ha traído como consecuencia que el gobierno se vea obligado a sacar un 50 más uno, más un voto. Porque si no lo saca, entonces ellos van a unirle el país entero en contra con todos los recursos habidos y por haber. Porque tú me dices, bueno, pero que esto tienen el gobierno. Pero que ellos tienen 20 años de gobierno atrás con todos los empresarios también. Tú no ves que... Y gente que le debe favores. Y todo. Y tú no ves que la Junta Central de Toral quiere prohibir la... Quiere parar la campaña política. Y en vez de ser el gobierno que proteste, porque ellos son los que tienen recursos, protesta a la oposición. La oposición es que tiene que decir, sí, es verdad, no hagamos campaña ahora. Porque ellos, se supone, se supone que ellos son los que no tienen recursos. Ah, no, ellos son los que protestan. No, no se puede parar la campaña. Bueno, también eso tiene una lectura. Y es que el que esté en el poder puede utilizarlo de manera simbólica para hacer campaña. Inaugurando obra y haciendo cosas que no tienen nada que ver con prosolicismo. Si un partido te llama para un cargo, ¿lo aceptarías? Para salir a ver a esa vieja, lo que no quiera es a Alfonso. Si me dan el cargo de Alfonso Rodríguez, yo lo cojo. Porque yo considero... Ganando en dólares, son 5.500 dólares el sueldo de un consul. No, eso es poco. 5.500 dólares lo ganamos nosotros en YouTube. No, no, de sueldo. Ah, de sueldo. ¿Hay más? Ah, bueno. Por visa, te pagan la casa, una tarjeta de crédito. Mira, Alfonso Rodríguez es una persona que yo quiero mucho y él lo sabe. Hicimos una película que él mismo me la dañó, que fue al fin y al cabo, la escribí yo. Y después le puso uno... No vampiro. Uno vampiro. Entonces él mismo reconoció que me la dañó. Pero la película salió. Entonces somos bastante amigos y él sabe que yo lo quiero mucho. Pero Alfonso Rodríguez no debe de coger de relajo lo que es un cargo diplomático, algo tan delicado, que es alguien que representa el país en un plan extranjero. ¿Cómo de relajo? Eso es lo que ha dicho el presidente. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir que tú eres ladrón? Porque eso es como la historia del tipo que le dicen, si a ti te dan 10 millones de dólares, tú te acuestas con un hombre. No, ¿tú te acuestas con un hombre? No, yo no me acuesto con un hombre. Pero si te dan 10 millones, ¿te acuestas con un hombre? Ah, si me dan... Ah, no, pues tú eres pájaro. Lo que pasa es que tú... Un pájaro caro. Exacto. Entonces, él es un ladrón, pero es un ladrón caro. Entonces, yo no quiero ladrones en mi gobierno. Es lo que el presidente debió de haber hecho y destituirlo inmediatamente. Mi amigo y mi hermano que lo quiero, pero el país no es un relajo. Tú me estás representando a mí en Los Ángeles. Y él no es digno de una representación... No es una representación digna. Cuando dice que no, ve esa viejita. Porque, amado hermano, usted está ocupando un cargo político. Y si Leónel Fernández besa a viejita, que duró 12 años en el poder. Y si Joaquín Balaguer besaba a viejita, que duró 30 años... 22. Todo lo que duró con Trujillo. Y si Juan Bosch, que era uno de los literatos y de los intelectuales más grandes que tuvo este país, besaba a viejita. Si Pólito Mejía, que es un hombre rabioso, besa a viejita. Entonces, usted, si usted no besa a viejita, renuncie de ese cargo y sálgase de ahí. Que, de hecho, yo lo hubiera destituido al otro día. Lo hubiera destituido, ¿por qué? Porque al presidente le falta algo. Él es muy bueno y tiene muy buenas intenciones. Pero le falta destituir gente. Gente que no están haciendo su trabajo. Y gente que cometen errores garrafales. Tú, como político, tienes que tener cuidado cómo te dirige y cómo te comporta. Porque tú eres quien me representa a mí. O sea, un diplomático es un representante del pueblo dominicano en un país extranjero o en una ciudad como es Los Ángeles, que es un estado independiente. Es un estado de todos los Estados Unidos. Pero me estás representando ahí. Entonces, ¿qué es lo que van a decir? Este representante que ustedes tienen. Ustedes son todos ladrones. Es lo que van a decir. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces, ¿tú hacerías un cargo político? Si me nombran, yo lo cojo. Yo no tengo ningún problema con eso. Pero es muy difícil que me nombren. Porque para ti, a menos que no sea Iván Ruiz, a nadie los nombren sin hacer política. Incluso, si tú haces política, te sacan de lo que tú eres. Como el caso de mi amigo Miguel Ortega, que hizo un trabajo tremendo político. Y cuando llegó el día clave, lo dejaron fuera de todo. Ni siquiera le contestaron el teléfono y nadie habló con él. Estuvo nombrado en este gobierno, en Red Educativa Dominicana. Se fue ahí por el tema. No, es que Miguel no trabajó por un nombramiento de segunda, por un ministro. Miguel trabajó por un decreto y se lo merecía. El presidente tenía que darle un decreto a Miguel Ortega. El presidente no podía dejar a Miguel Ortega así. O sea, yo quiero mucho al presidente Luis. Está haciendo un buen trabajo. Marca bien en las encuestas. Y quizá te vote por él. Pero cuando hace la cosa mala, tengo que decírselo. Lo que hizo con Miguel Ortega, y lo sabe su familia, no tuvo elegante. Tú eres pana de Miguel Ortega. Es que es mi amigo. Es mi amigo hasta que nos vayamos. Mis amigos son mis amigos para siempre. Yo no tengo ese amigo. Mis amigos desde que estaban chiquitos son mis amigos hoy. Y cuando yo quiero a una gente, lo quiero siempre. A ti te hacen algo. Que no somos, no hemos, hemos compartido muchísimo. Pero no somos esos pana que andamos juntos para arriba y para abajo. Pero si te hacen algo a ti, mañana yo salgo a pelear por ti. Esa amistad se mantiene con Aldway. Claro, claro que sí. Nosotros tenemos un chat que hablamos todos los días. Y además él me llama. Cada vez que necesita algo de mí me llama. Estoy aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pero lo que te quiero decir es que a mí no me van a nombrar. Porque yo no hago proselitismo. Y más que ahora que nos vamos a involucrar en el asunto de la asociación. Que eso es apolítico. A ellos nos lo vamos a involucrar a todo. Tú siempre hablas de tu buena relación con Juan Ramón Gómez Díaz. ¿Eso es realidad o es bulto tuyo? No, no, no. Gómez Díaz es una buena persona. No, eso sí. Pero tú de tu amistad que tú hablas que ver. Sí, sí, sí. Gómez Díaz. Es que cuando nosotros llegábamos a Telemicro. Yo iba a la casa de Gómez Díaz. Sin llamar y sin nada. Bueno, Goyubi y Bolivo era cuando eso. Cuando él vivía allá. Goyubi y Bolivo, al lado de donde vivía Danilo Medinaí. Allá en la zona oriental. Zona oriental. Sí, por la carretera Medina. Sí, ahí claro. Cuando él vivía ahí nosotros íbamos. Y recuérdate que cuando nosotros comenzamos en Telemicro. Que era Canal 6. La puerta del despacho de Juan Ramón Gómez Díaz estaba abierta. O sea, nosotros no decíamos, yo quiero hablar con Juan Ramón. Sino que nosotros entrábamos. Y además él nos veía pasar y nos llamaba y nos buceaba. ¡Mira! Hay muchísimas en esto. Un día estaba él reunido con unos americanos hablando inglés. Y yo iba pasando por fuera y me llamaba. ¡Mira! Y el tipo mandó a los americanos para decirme. ¡Mire, ustedes! Pues se refirió a mí, claro. Yo no era el de esos. A mí me han dado informes de que ustedes están acabando con la mujer y aquí. Tenemos que hablar. ¿No era tú? No era yo, yo tenía a mi esposo. Ni era Aldoé. Y estaba allá adentro. Ni era Aldoé. Sí, ni era Aldoé porque Aldoé es serio. Siempre ha tenido su esposa Elena. Usted tenía una oficinita en cada esquina delgado. En la callecita que está ahí. Que guardaban escenografía y eso. En la 27. En la marginal de la 27. Sí, eso todavía de Gomedía. Ese es la oficina. Había un dealer una vez. En la Curvita. En la Curvita. Sí, todavía está ahí. Eso de Gomedía todavía. Entonces tuvieron una oficina ahí. Estuvieron una al lado del canal en el edificio. La que estaba al lado del canal. Era cuando la opción de las 12. Ajá. La que estaba ahí era, quédate ahí. Porque nos sacaron del canal. Porque los tigres de la opción no querían saber de nosotros. ¿Ustedes que eran los padres de ellos? Ellos dijeron que la opción se había pegado por ellos. Los que estaban ahí. ¿Quiénes eran los que estaban ahí? Bueno, ahí estaba Rafi. Que es como mi hermano. Bolivita. Por suerte, como tu hermano. Sí, no. Rafi, yo lo quiero mucho. Rafi pelea y cosas. Pero Rafi, no. Rafi, yo lo visito. Con Rafi, no. Como dice el tigre del lápiz. Entonces, estaba Bolivita. Que es mi hermano también. Que hay que pensionarlo. Yo no sé por qué tengo bien no lo he pensionado. Porque él es de él. Estaba Pachulí. Estaba Johnny Puesán. Estaba Miguel Pérez Tejano. Estaba Wilson Díaz ahí. Estaba, no, Wilson Díaz entra con nosotros a Quédate Ahí. Y entonces, ellos dicen, no, ellos aquí no buscan nada. Que tú estás pegado. Y la verdad que ellos estaban bien. Ellos aquí no buscan nada. Si ellos vienen aquí, no va a haber problema. Y yo les dije, no, háganos un programita. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando vino Quédate Ahí, Quédate Ahí se subió por encima de la opción de la 12. Pero mil años luce. Y yo les dije a ellos, ¿y ahora? ¿Quién es que sabe? Pero nada, eso era el chavalismo. ¿Tú estás cuadrando con YouTube? ¿Tú te cuadras bien? Sí, pero recuérdate que yo no necesito YouTube. ¿Por qué? Porque hay una cosa que tú tienes que hacer. Aunque tú no... Hay dos formas de guardar dinero. Otra vez metiéndolo en el banco. Y otra vez invirtiéndolo en tu familia. Cuando nosotros estábamos a la opción de las 12, yo ayudé a toda mi familia y a mis hijos. Y a las mujeres de mis hijos y a todo el mundo. Y la mayor parte de mis hijos son ciudadanos americanos, viven en Estados Unidos y son empresarios. Recuerda que cuando yo me enfermé, que me operaron, al otro día de yo estar en el hospital, estaban cuatro hijos míos ahí sentados. A mí no va a haber que hacer una recoleta para enterrarme. Porque mis hijos me responden por mí y son empresarios. O sea, yo trabajo porque yo tengo todavía más hijos, que estoy haciéndolo por si acaso. ¿Cuántos hijos tú tienes? Yo tengo cinco hijos, pero hay uno que es pequeño, que vive conmigo todavía y por ese trabajo. ¿Ese tiene ese? Ese tiene... Yander, el que está conmigo en la cámara, ese tiene 17 años. Ya 18, ya es mayor de edad. Pero en realidad yo puedo... ¿No tienes pareja? No, estoy esperando que el señor me envíe una. Atención, estamos aquí esperando. Porque yo tengo una casa en Manhattan que es de mi mamá y es mía porque es de mi mamá. ¿Quién vive ahí? Mi mamá y mi hermana, allá en la tercera avenida. Yo puedo irme a vivir para allá y me dan todo el gobierno. Entonces yo no estoy supuesto a que me entierren, a que hagan una recoleta ni a estar como otros que andan por ahí. Félix, gracias hermano. Pero tenemos que luchar, Correa. Por la asociación. Por la asociación de humoristas y no solamente por la asociación de humoristas, porque no va a ser asociación de humoristas. Gente como Mayimbu, nosotros lo vamos a ayudar. Y otros que andan por ahí, gente como Manuel Laguira, por ejemplo, que andan por ahí, que eran artistas. Nosotros como gremio podemos ayudar a esa gente, incluso. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia dice, donde hay dos o tres en mi nombre, ahí estaré yo. En la política, donde hay dos o tres reunidos, te prestan atención. Porque los políticos lo que quieren es, le tienen miedo. No quieren chocar con gremios. Exacto. Entonces, el gobierno tiene que responderle a todos los humoristas. Tiene que pensionarlo, tiene que darle ayuda. Tienen que nombrarlo, ¿por qué no? En el gobierno, aunque no hagan política. Porque a Iván Ruiz lo nombraron. Mi jefe. Claro, no. Mi jefe. Porque yo no estoy hablando mal de Iván Ruiz. Estoy diciendo que no necesariamente hay que hacer política. Y eso es bueno, que nombre gente por su capacidad, no solamente por el partido. Que está haciendo un buen trabajo ahí. Además, Iván es mi amigo, ¿sabes? Yo no, tú no me vas a... Lo que te quiero decir es, y eso es bueno que ha hecho este gobierno. Aunque, de hecho, desechó otra gente que estaban con él haciéndole un trabajo. Y puso a otro que yo creo que debió de haberle prestado atención a su gente. Porque es que ahora mismo tenemos... Bueno, no vamos a hablar de política. Porque si nos metemos en política, vamos... No, otra hora más. Sí, otra hora más. Gracias, Félix. Gracias de corazón. Sé que sorprenderán de verme a mí junto en una mesa con Félix. Tuvimos roces en el pasado. Pero eso fue de The View, ¿eh? Sí. Porque de eso es que se trata. Lo que pasa es que nos fuimos como a los personales. Decía, Correa, no te vayas a los personales. Pero yo no podía hacer algo que tenga que ver con humor sin traer para mí a una de las figuras principales de la generación de los 90, que fue la que hizo la cama para que yo esté aquí en el día de hoy. Pero te entendí. Un día que tú hablaste conmigo por WhatsApp, yo dije, Correa, ¿pero por qué tú coges cuerda conmigo? Tú me dices, Félix, es que cuando tú dices que yo soy esto, la gente te lo cree porque tú no eres un cualquiera. Y me hiciste volver. Digo, wow, Correa tiene razón. Entonces, de ahí para allá yo dejé de chismear. ¿Por qué tú me dijiste eso? Yo dejé de que debucaba y con todos los tígres, ¿no? No, y te agradezco y aprendí una lección, después te diré una lección que aprendí con el pique que cogí contigo, que no debí cogerlo y embarró gente que no debí embarrar. Gracias, ya sabes, el orden, para ver si me acuerdo. Suscríbete, comenta, activa la campanita. Lo logré. Esto fue el meneo. Aquí estuvo Félix Peña, la tata, el perseguidor. ¡Gracias!